Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar la interfaz de Ableton Live Cuando abrimos Ableton Live nos puede llegar a aparecer algo así Que es un poco raro, quizás algunas cositas menos, algunas cositas más Voy a quitar todo por ahorita, para ir explicando paso por paso todas las partes Para que vayan comprendiendo el programa poco a poco Entonces, yo ya cargue aquí un sonido por ejemplo, pero ahorita les voy a explicar como funciona esto Lo primero que vamos a ver, son la barra de menús Que es esto de File, Edit, Create, View, Options, Help Y son básicamente todos ¿Qué es lo que hace cada uno? En File es todo lo que tiene que ver con el archivo De crear nuevos archivos, de abrir un nuevo archivo De abrir archivos recientes, yo aquí tengo varios De cerrar una ventana De instalar un paquete De manejar los files, los archivos Todas las cosas que son para salvar Cosas que son para exportar Esto es ya la parte como para cuando acabas la canción Ya exportas tu audio Y pues lo de quitar Luego en Editar Tenemos todo lo que es para cortar Pegar, copiar Duplicar, etcétera, etcétera, etcétera Todo esto les voy a enseñar más que nada con Shortcuts Para agilizar mucho el proceso Y pues también aquí están los Shortcuts Por si no los conocen Para que se los puedan ir aprendiendo De tarde no se preocupen Yo conforme vaya ocupándolos Los voy a estar explicando Cómo hacer estos Shortcuts Y se los voy a pasar Posiblemente les esté compartiendo En mis redes sociales Información que les podría servir Me pueden encontrar en Facebook En Twitter En Instagram En YouTube Y pues les pasaría algunas cosillas Si me mandan mensaje incluso por Facebook Si les contesto Me pueden mandar un mensaje A Links Pardel Que pues es mi página personal O me pueden mandar mensaje a Katze Records Por si necesitan alguna documentación Como lo de los Shortcuts O manuales de usuario de Ableton Live Por si acaso quieren En el menú Create Tenemos insertar escenas Capturar y insertar escenas Insertar audio tracks MIDI tracks Algunos auxiliares Bueno aquí les llama retornos Y varias cosillas Que son como para ir creando cositas Como dice el mismo menú En View Tenemos las cositas Para ver todo lo que está En nuestra interfaz del programa En opciones Tenemos cosas para editar el MIDI map Que básicamente es cuando tenemos Un controller MIDI Como este Espero que se vea Podemos decir que esta perilla Haga alguna cosa Estos botones Hagan otra cosa Y así cosillas por el estilo Tenemos lo de el edit El key map Que el key map Es simplemente para utilizar Nuestro teclado Oh Dios mío Tenemos aquí el edit key map Que simplemente es para Decidir que va a ser Cada una de nuestras teclas Nosotros podemos Utilizar todas las teclas Que tenemos en el teclado Para hacer diferentes cosas Como por ejemplo Presionar R Y que se empiecen a grabar las cosas Etcétera Ahora sí que es como Nuestros propios Shortcuts ¿Vale? Tenemos Cosas del delay Y la compensación Del delay Esto les explicaré Más adelante O quizás Se lo explique Toy A través de Narigat Porque tiene más cosas Que ver con La ingeniería en audio La latencia Agarrar el draw mode Que es para poder Dibujar Automatizaciones Y cosas así No se preocupen Si no compran Algunos de estos términos Los voy a explicar Más adelante Y verán que Realmente todo esto De la creación musical Es muy sencillo Pero pues Vamos poco a poco ¿Vale? Tenemos más cosillas Hasta las preferencias En opciones Y todo eso Pero nos meteremos A todo eso Un poco más adelante ¿Vale? En ayuda Tenemos Pues básicamente Todo lo que sería De ayuda Este Si ustedes tienen El El programa Con internet Y todo eso Pues podrán ver Algunas cosillas Ahí Como que Les pueden Decir No, es que el crash Bueno, más bien Es que está crashando Mucho mi programa Entonces Agarro Le llamo a support Y que me ayuden Y cosillas por el estilo ¿No? Luego tenemos Esta parte Bueno, ya Todo aquí La parte de aquí arriba Donde tenemos Nuestro tiempo Nuestro tiempo Estos son los BPM Si algunos No saben Qué es el BPM Pues se los explico El BPM Son los bits Por minuto Que son los golpes Que se van a dar Por minuto En este caso Por ejemplo En cada minuto Normal Si tenemos Nuestro sistema De 60 segundos Por minuto Pues significa Que tendríamos Un golpe Por cada segundo Por minuto En este momento Tenemos aquí Que está en 120 BPM Que significa Que son 120 golpes Por cada minuto Por lo tanto Es el doble Del segundo Entonces por cada segundo Tenemos dos golpes Si tenemos 180 Pues tendríamos El triple Y así También puede ser Como a 100 BPM Y cuestiones así Todo esto Pues dependerá Del género Que estén haciendo O del estilo O qué tan rápido O qué tan lento Quieren que suene su canción Tenemos En esta parte Nuestro compás Que ahorita Está en 4 cuartos Podemos ocupar Este Y cambiarlo A 12 cuartos A 6 cuartos A lo que queremos Ahorita vamos a ocupar 4 cuartos Que es el más sencillo Y podemos En vez de que sean cuartos Que sean octavos Que sean disisavos O que sean enteros Por ahorita Vamos a ocupar 4 cuartos Si tienen alguna duda Sobre esto De los compases A través de Narigat Va a estar Va a estar lanzando Unos tutoriales Donde te va a explicar Un poco de rítmica Y cuestiones más De composición básica Nosotros vamos A partir A usar solamente El 4 cuartos Que es lo industrialmente Bueno Lo de la industria Nosotros vamos a ocupar El 4 cuartos Que es lo más común De utilizar En la industria musical Entonces no nos vamos A meter con cosas Muy extrañas Por ahorita Acá tenemos Un metrónomo Que Lo pueden escuchar Que este metrónomo Está en nuestro BPM Luego tenemos Aquí nuestra manera De contar Si es por barras Si es por Este 4 barras Si es por 8 barras Aquí tenemos Nuestra barra de transporte Nuestro play Nuestro stop Y nuestro rec Play es para que suene La canción Nuestro stop Es para detener La canción Y el rec Es para grabar Luego tenemos La parte de los loops Que básicamente Es para definir Como una cierta parte Donde queremos Que esté nuestro loop Que es una parte Que se va a estar repitiendo Una y otra vez Ya sea porque Estamos arreglando Algo en específico Ahí O porque En vivo Queremos que se loop Mucho esa parte Para estar haciendo Algo de De resíntesis O diferentes Cosillas Hasta acá Tenemos Lo que les decía Del modo Del dibujar Que es para Lo de Automatizaciones Tenemos aquí Un botoncito Que es para poder Tocar Si tenemos Un sinte O si tenemos Algún instrumento Poderlo tocar Con el teclado El teclado De computadora Por si no tienen Controlador Esto nos va a ayudar Muchísimo Para sacar Varias ideas Ya más adelante Les mostraré Cómo sacar Algunas ideas Tenemos aquí Lo de El key map Que ya les había Explicado un poco Que es para poner Por ejemplo Aquí Quiero que sea Una R Y cuando le pique R Se va a lanzar Tenemos El midi map Que es lo mismo Pero para El controlador Midi Este que ya les mostré Acá tenemos El CPU Load meter Que básicamente Es para saber Qué tanta potencia Está teniendo Que ocupar Tu computadora Luego Bueno Estas partes Que no les he explicado Es porque Las vamos a ver Más adelante Porque son cosas Un poco más Avanzadas Luego tenemos Voy a cerrar Este Tenemos Esta parte Que es Nuestro Lounge view Básicamente Desde este Lounge view Vamos a estar Lanzando Nuestros Sonidos Y nuestros Loops Y etc Etc También Nuestros Dibujos Midi Y todo eso Les explicaré Cada uno De estos Más adelante Y si le damos Tabulador O también Le picamos En estas rayitas Vamos a ver El Arrange view Que es La vista De arreglo Aquí en la vista De arreglo Si se dan cuenta Cambia mucho Este está en vertical Y este está en horizontal Este está en horizontal Porque aquí vamos a poder Ir poniendo Nuestros Loops Nuestros Sonidos Y nuestros Pistas Midi A través del tiempo Para elegir Qué va saliendo Primero Y qué va saliendo Después Y todo eso Si se dan cuenta Esto está mucho Con La barra De transposición Que Le ponemos Play Y aquí empieza Si se dan cuenta Está pasando A través del tiempo Y aquí se ve También si le damos Stop O espacio O doble espacio Regresa hasta cero Y así Que es para que se pause O con este El rec Pues lo grabamos ¿No? Bueno Ahorita no está grabando Nada Porque no hay nada Activo Para grabar Les enseñaré Cómo activar Cosas para grabar Más adelante Ese metrónomo Que sonó antes Ese se puede cambiar Acá En el metrónomo Si lo activamos Pues obviamente Suena en cualquier momento ¿No? Si lo desactivamos Pues ya no suena Pero Al principio Cuando pones a grabar Hay un Count in Que es una cuenta Regresiva Antes de que empiece A grabar Esto es por si Estás con un instrumento O para que tú Vayas agarrando Tu controlador Para tocar algo Y aquí lo puedes cambiar Le puedes decir Que dos barras Aquí en la flechita Después del Metrónomo Le puedes decir Que dos barras Cuatro barras Una barra Ninguna barra Y Puedes cambiar Los sonidos Y puedes hacer Que el ritmo Estén automático En una barra O sea que solo suena Una barra ¿Ven? Solamente sonó Como Una barra ¿No? O bueno Lo podemos poner A que sea No sé En cuartos Ahorita suena así Porque le cambié El El sonido Pero miren Lo podemos poner En wood Y Aquí vamos a Tener todo eso De insertar tiempos Y todo eso Regresando Al Launch view Tenemos Todos nuestros Canales ¿No? El canal Uno, Dos, Tres y Cuatro Que si se fijan Algunos dicen MIDI y otros Dicen audio Esto debería decir MIDI Pero como coloqué Algo Adquirí el nombre De esa cosa Les mostraré Bien Que onda con eso Más adelante Más adelante ¿Vale? Vamos a crear Un MIDI Para crear Un MIDI Es con Control Shift T A la vez ¿Ok? Y para crear Un canal De audio Es con Control T Ahora vamos A ver La parte De la búsqueda Que se pone En este Triangulito O también En view Puedes poner Show browser O quitar el browser ¿No? Que como vimos Ahí es con Control Alt V En esto Vamos a poder Tener nuestras Colecciones De favoritos Y todas Esas cosillas Les voy a mostrar Las categorías Y los lugares Primero Nos aparecen Los sonidos Que son Básicamente Todos los tipos De sonidos Que tiene Ableton Live En su Paquetería Esencial Que te dan ¿No? Por ejemplo Tiene Unos Pads Tenemos Algunos Voces Tenemos Algunos Synth Slits Y diferentes Cosillas ¿No? Todo esto Si los Abrimos Nos creará Algo Lo abrimos Con doble Click Y nos crea Algo Algunos Son Algun Instrumento Voy a Activar Este Para tocar Desde mi Teclado Y podemos Tocar Este instrumento Que abrimos ¿Vale? Ahora Pues lo voy a cerrar Porque ahorita No lo vamos a ocupar Tenemos Las baterías Que Básicamente Pues son Nuestros ritmos Y también Si los Abrimos Nos va a aparecer Otro instrumento Aquí Que es el de la Batería Ahorita Ahorita que me Compu ¿Ok? Y pues tenemos La batería ¿No? Ok Si se dan cuenta Pues es muy Diferente Al otro Instrumento Que antes Teníamos ¿No? Tenemos Los instrumentos Que son Cada uno De los instrumentos Que tiene Ableton Live Es muy Diferente No confundirnos Con los sonidos Porque los sonidos Ya son los Instrumentos Modificados Para crear Ese sonido En específico Y los instrumentos Son como tal Todos estos Devices Todos estos Plugins Para crear Estos sonidos Tú puedes crear Tus propios sonidos O puedes lanzar Este Un Un sample Y Resintetizarlo Y puedes Meter una caja de ritmos Etcétera Etcétera Esto se los voy a explicar En la siguiente parte Lo de audio Y lo de MIDI Luego tenemos Audio effects Que tenemos Delays Tenemos reverbs Tenemos diferentes cosas Todo esto También se los voy a mostrar En el siguiente En la siguiente parte Y también Toy A través de Narigat Les va a enseñar Cosas Sobre Cómo es que funciona Un reverb Cómo es que funcionan Los Preamplificadores Etcétera 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 Desde una manera Un poco más De ingeniera En audio Y yo se los voy a enseñar Poco a poco Dependiendo de los usos Que yo le dé Más como para producir Ok Luego tenemos Los MIDI effects Que la gran diferencia Entre un audio effect Y un MIDI effect Es de que el MIDI effect Va a estar Metiéndonos un poco Antes del sonido Esto se los voy a explicar Un poco más adelante Cuando estamos viendo MIDI Tenemos una parte Que dice Max for Live Que es una Una serie de instrumentos Y efectos Creados Por Max O creados En la plataforma Max En el programa Max Que hacen cosas Muy locas Ya se los iré Explicando Se los iré mostrando En En siguientes tutoriales Tenemos nuestros Plugins Que son nuestros Instrumentos externos Efectos externos Que nosotros Le instalamos Puede ser Serum Puede ser Omnisphere Pueden ser los de Waves Etcétera Etcétera Todos estos Bueno Quizás no todos A menos de que ustedes Me pidan Les explicaré Cómo funcionan Esto del Serum Esto del Massive Cositas de Native Instruments Todo eso Les explicaré Luego en Clips Voy a abrir uno En Clips Tenemos Como tal Ya algunas Cosas que se han creado Por ejemplo esto Que son cosillas Ahorita les explicaré Qué es esta parte De abajo Pero ya es Ya es algo Que está dibujado Y ya es un Instrumento Como tal ¿Vale? Acá tenemos Varios Que podremos estar Ocupando Para nuestras canciones Les enseñaré Cómo ocupar Algunas de estas cosillas Más adelante Y tenemos Nuestros samples ¿No? Que son todos Nuestros Nuestros sonidos ¿Vale? Algunos loops Algunos Este One shots Etcétera Les explicaré Qué es todo esto En la sección De audio Y de MIDI ¿Vale? Y luego nuestros places Son nuestros lugares Que nosotros le pedimos ¿No? Por ejemplo yo tengo aquí Mi carpeta de desktop Mi carpeta de links Parrel Que tiene todas mis canciones Y que tiene algunos Sonidos Que tienen mis canciones Tenemos un user library Que nos aparece En nuestros archivos Si alguien tiene interés En saber cómo Meternos a este user library Por favor Coméntenme Y en algún video Posterior Les mostraré Cómo hacerlo Ya sea a través De un live stream En el que Se los muestre O un video Dedicado a cómo Acomodar Todas tus cosillas En el user library Y en todas las carpetas Escondidas Bueno no tan escondidas Más bien difíciles De encontrar a veces Diableton live ¿Vale? También tenemos aquí Nuestro lugar Del current project Que es nuestro proyecto En que estamos Ocupando Este por ejemplo Le llamé tutorial Hableton básico Y nos aparecen Todas las cosas Que hemos ocupado Y que estamos ocupando Y pues nuestras Paqueterías Como el core library Luego les Vamos a ocupar Este core library Para diferentes cosas Nuestros Max for life Essentials Que también les voy a mostrar Algunas de estas cosas Más adelante Cuando las ocupemos Y bueno Básicamente Lo que me faltó Por decirles Es como meter Estas cosas De favoritos Si se dan cuenta Tienen colorcitos En todos Aparecen colorcitos Es muy sencillo Si por ejemplo Nosotros queremos Que este Overdrive Que es un AudioFX Se meta En nuestro Favoritos De AudioFX Que yo le puse Aquí el nombre De AudioFX Lo podemos cambiar Al nombre Si queremos Ya sea con Control R O con click derecho Y rename Le damos Aquí en el Overdrive Y le vamos a Picar Algunos de estos Por ejemplo Yo lo voy a poner En el AudioFX Que es el segundo De favoritos Y ya me debería Para hacer acá Overdrive ¿Vale? Ustedes pueden crear Sus propios Favoritos Este Yo recomiendo Que utilicen Uno de AudioFX Uno de instrumentos Y uno de MediaFX Yo tengo otros Pero son para Diferentes cosas Incluso si quieren Me pueden copiar Yo por ejemplo Utilizo este Favoritos Que son carpetas Específicas De favoritos AudioFX Que son todos Mis efectos De audio Que más utilizo Que son una mezcla Entre los AudioFX Que están acá Y los plugins Que son AudioFX Tengo mis instrumentos Que también son Entre los instrumentos Que aparecen acá Y mis plugins De acá Todos los que me gustan Por ejemplo Aquí está el Serum También aquí está El Clap El Kick Que son de Max4Life Aquí me faltan Algunos Que tengo que poner De hecho Por ejemplo El Operator Me gustaría ponerlo ahí Me gustaría poner El Sampler Y el Simpler Y el Analog Que son los que más Utilizo yo Normalmente Todos estos Les podría explicar Cómo utilizarlos Y si quieren Coméntenme acá abajo Y les mostraré Todo esto En MidFX Tengo todos Los efectos MIDI Tanto los que están En MidFX Como Max4Life Y algunos que están En plugins En Glitch Tengo todas las cosas Que yo utilizo Para crear Glitch Si se dan cuenta Tengo muchísimas más cosas Que en algunos lugares Pero es porque He bajado muchos plugins Y algunas cosillas De aquí De Ableton Live Mismo Los utilizo Para crear mis sonidos Característicos De mis canciones En Utility Tengo normalmente Cosas que son Como para Notas Que son para Masterizar Cuando tengo flojera Por ejemplo El Ozone Que es muy bueno Pero A mí me gusta Masterizar de otra manera Aunque esto es como Cuando lo quiero hacer rápido Ya sea por un trabajo Que me pagaron No lo que yo Normalmente cobro Entonces Les digo Bueno Les hago uno sencillo Con Ozone En vez de Con todas las cosas Que yo hago Cosillas como para Modificar Y solamente Escuchar graves Agudos Aquí Por ejemplo Este Isol Que lo voy a quitar Este Isol Se los recomiendo mucho Es gratis Así que Búsquenlo Sirve para De repente Escuchar solamente Los ultra graves O de repente Los medios Y los agudos O mutear algunos Y cositas así Si no saben muy bien Cómo funciona esto Bueno Les recomiendo Que vean un poco más Los tutoriales De Toy También hice tutoriales De cómo ocupó esto Y ya después Decidirán Si quieren Bajarse este Que está muy bueno Y que pueden donarle A la persona Que hizo este De Isol ¿Vale? Tenemos algunas cosas Como notas Que esto Lo utilizo muchísimo Y aquí Escribimos Y cositas así Esto es como para Poner obviamente Notas En instrumentos Y así De que no Le falta mezclar Le falta cosillas Tenemos los utilities Que son para subir Y bajar volumen Sin tener que utilizar Faders Etcétera Y tengo mi parte Y tengo mi parte De metering Que es todo lo que es Como los osciloscopios Los analizadores De espectro Cositas como El afinador Cuando utilizo Guitarra Cositas así Un analizador De espectro Y cosillas por ahí ¿No? Que son simplemente Para Pues el metering Y en esta parte De aquí abajo Tenemos El visualizador De efectos O el visualizador De dibujos MIDI Esto Si por ejemplo A nuestra Pista de audio Le metemos Un efecto Le voy a meter Uno sencillo Un auto filter Aquí me va a aparecer Todos Todos los efectos Que esté utilizando Por ejemplo Un chorus Un glue compressor Todos estos Me aparecen ¿Vale? Y aquí los puedo Estar modificando Si cierro este Pues ya no me aparecen Y lo abro Y ya otra vez Aparecen ¿No? Pero también Este Esta misma Parte de abajo Si yo me meto En MIDI Y le doy doble click Puedo dibujar Mi Mi melodía MIDI Y si por ejemplo Meto algún Sample Este por ejemplo En una pista de audio Aquí nos aparecen Los transientes Con diferentes cosillas Que cada uno tiene ¿No? Esto se les explicaré En la siguiente parte Y como parte De la interfaz Lo más básico Esto es todo Espero que les haya gustado El video Les recuerdo Que esta va a ser Una serie En la que les voy a estar Enseñando Ableton Live Desde cero Para poder crear Mejores canciones Y para poder hacer Cosas muy interesantes Esto fue gracias A la unión Entre Katze Records Y Narigat Donde estamos Toy y Links Pardel Creando esta serie De tutoriales Y cursos Espero que les guste mucho Y no olviden compartir Darle like Y comentarnos Que tal les pareció Y Pues que más quisieran Aprender Sobre Pues esto De la producción musical Y La composición Y todas estas cosas Medio locochona Yo fui Links Pardel Y nos vemos En la siguiente Bye Bye